Buenísima gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de su amigo Elfen. Estamos desde Blasphemous 2, continuando donde lo dejamos, habíamos logrado hacer descender todo lo que son las arenas de esta parte. Y estamos a nada del jefe, que en teoría está en la parte esta de acá abajo. En el video anterior hablamos con esta chica, la cual nos va a ayudar en esta pantalla. La pregunta es, ¿estamos bien armados? ¿Cómo será este jefe? No sé, pero lo sabremos a la brevedad. ¡Ey! Ya salió una. Así que hablamos con ella. Esta parte ya fue vista en el video anterior. Aceptamos la ayuda de ella y nos mandamos al jefe. Empezamos a sufrir con este segundo jefe, señor. Agitadas nubes de polvo anuncian vuestra llegada. Polvo en el aire, fruto del desgaste de los muros, de las estatuas y de nuestros propios huesos. Tantos pecados escucharon estas piedras que no pudo sino sucumbir, estremecida ante sus culpables ecos. Ecos que no soportaron el recogimiento que les impuse y que escaparon de mí, retando por estos muros, erosionándolos hasta que sus relucientes cenizas nos sepultaron a todos. Penitente, ahora revelaréis vuestros pecados. Aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar. Que venga nomás, que venga. El próximo jefe. Un esqueleto. Uy, empecéme esquivando. Me parece que vamos a tener que esquivar ciertas cosas aquí. Ay, no puedo esquivar esto. Es que no podemos esquivarlo con el... Uy, ya no. Es que es otra vez ahí. Aquí vamos. Ay, vamos. Ya tenemos dos ataques. Un gancho. Buenísima. Ahí lo gozamos. Ah, mira ahí viene la placa. No. Uy, ya me he moqueado. Ya, 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 ya me he moqueado. Abajo. Arriba. Uy, lo que pegue es el... Abajo. Ahí está. Viene, viene, viene. ¡Saltamos! Ahí está. El gran perceptor realmente es... La placa nos ayuda. No, 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 no me olvides del poder. Oye... Uy, se ha parado. Ahora se ha parado. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. No lo podemos esquivar así entonces. Entonces, a ver, 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 a ver qué fue ese ataque final. Vamos, ¿vuelta o vuelta? Vamos rápido. Ya vamos, 17 muertes. Ahí, bien, vamos. Abajo, arriba. Vamos, bien. Aquí vamos, bien. Vamos a probar esto. Vamos. Vamos. Abajo. Ahí, digo. Buenísima. Ahora, no te lo tienes. Vamos. 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 Viene el golpe. Vamos. Ahí está. No hay que cambiar el... No. No. Vamos. Ahí. Viene vuelta. Ya estamos. Vamos. Estamos haciendo mucho daño. Pero ahora me va a pegar a mí. Ay. Es que era ahí el momento. Gracias a la moto. ¿Qué pasa? Ahora viene. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Bien. Ahora viene el salto. No sé cómo aquí va eso. No lo puedo aquí va. No. No. No sé. No sé. ¿Qué va a ser tampoco? Vamos a la última. Qué pelotudo que soy. Antes de entrar quiero ver unas cositas. ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿El daño de relámpago? Este no tiene relámpago. Este es daño místico. Ahí está. Ahí tengo mejor esto. Bien. Ahí está. Ahí ya nos pongo más picantes. bien bien. Bien bien. 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 Vivimos aquí. Bien. Y vamos, y vamos, y vamos Ay Viene Ay, me agarro igual con la espalda Vamos Creo que Seguí golpeando al caballero Vamos, ya le estoy agarrando la mano Pero a este salto no le agarro Ay, Dios Este salto no le agarro Ahí está No Ay, aquí vamos, aquí vamos Ay, Dios Abajo Abajo Acá es el momento, este lugar Ahora vamos para atrás Que mala Ay, abajo Ay, salto antes Vamos de nuevo, una más, una más Estamos Estamos muy cerca Ahí está O sea, el combo es así Pero Me olvido de que este tipo Es Un abuso En este tipo Ay Me agarro igual Ay, me agarro igual Me agarro igual Me agarro igual No sé No sé cómo es que vale Algunos ataques Pego Pego Me alejo, me dejo, me dejo Está Ahora bien, salto Borra Ay, me olvido de estas cagadas Que caen del cielo Pego Vamos Abajo Arriba Ya no tengo pociones Me de vuelta Aquí vamos Muy bien Ay Ay Dios Dios No Estaba muy cerca No Estiró pa'l culo Amo 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 no, ya ha salido esto. si me lo acepto no sirve. arriba, arriba, abajo. ay dios. vamos, bien. empezamos. ay dios. ahi esta. ay me olvido de este infeliz. vamos, si me saco. si me saco, si me saco, si me saco. si me pegue igual. ay dios. ahhh, puta madre. vamos, abajo. viene, 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 viene. ay, pero por qué no agarró el salto. vamos, que vamos. que cagada, maldada. ya me mando una cagada épica. me olvido. de esto. y tienen una forma de. de. contrarrestar. contrarrestar. el ataque es. ah. bueno, ya perdí. no. ay dios. estamos muy cerca. ay dios, estoy muy malo hoy día. vamos, vamos, vamos. agarramos esto. estoy muy malo hoy día. no, es largo. vamos, vamos. vamos, vamos. ah, ah. no, no. ah, la cabeza. si. oh. ay. y ahora sale. vamos. por lo menos vamos bien. vamos bien. ¿cuántos? dos. tres. por lo menos vamos bien. por lo menos vamos bien. por lo menos vamos bien. hay no. no vamos bien. no vamos bien. ay no. no vamos bien. Vamos aquí, acercamos, muy bien. ¡Ay, me olvido! Vamos, vamos, vamos. Por algo, hijo. Me olvido de ese ataque. Tirarla, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡No, me olvido! ¡Ay, Dios, no me deja! Gozalo cuando estamos así. ¡Puede ser que él gane! ¡Puede ser que él gane! ¡No! ¡Me he moqueado! ¡Ay, no! ¡Ahí sí me he moqueado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira! ¡Falto de vida para final! ¡Ay, mira! ¡Falto de vida para final! ¡Ahí está muerto directamente! ¡No tengo como pegarle! va el golpe, va el golpe vamos a jugar más tranquilo más relajado vamos a saltar ahí está, muy bien ay que pelotudo, se me acercó demasiado ahí estamos no, no se que me lo fijaron no, moquero, moquero ay, se me sigue dando igual vamos abajo, 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 abre vamos este es genial que se pudiera todo mal, todo mal le estoy haciendo vamos, este es la vencida de esta la vencida. vamos, no hay más. y no, vamos, 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 porque ahora pega, ahí está. pega vamos ya está, ya lo hemos hecho con estamos no, aquí va ay el daño en área, pues, a ver, vamos, vamos a probar arriba no, 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 no estamos moqueando eh, si ese daño sirve, sirve bastante, pero voy a curar, no, voy a intentar procurar no, no se puede, es que va a ser es muy no ay, no, mira la vida que le ha quedado, que mentira que mentira lo que le ha quedado de vida es mucha mentira esto ya es mucha mentira boludo entonces cuando vaya, pegue en la pared, contra J no, todo no hay de hecho aquí vemos, estamos vamos a cuidar, un poco mas, un poco mas viene, 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 estamos, bien, pero ahora hacemos esto este si le quita muchísimo y ese combo le quita mucho, así que tengo que jugar con ese combo ya le hemos captado la mitad de vida bajo, bajo, arriba ahora viene el golpe fuerte no, no le he hecho el daño no, no, me sale para el culo ahora hay que esperar que pegue de vuelta no, que cagada que cagada, que cagada vamos 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 Uy, 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 le he hecho bien, le he hecho bien Vamos, quédate la última ¡Sí! Tiro matado Sí, perfecto Toma, esqueleto, maraca, ese era el combo No sé cuántas veces me mataron Pero fue largo Sueños del incienso ¡Ega! Tiene una carretera Radamés Dediqué toda mi larga vida a escuchar las confesiones de tantos y tantos afligidos Incluso después de fallecidos podía seguir oyendo el eco de sus dolientes voces Mas el dolor de tantos nunca logró arrancar lágrimas en mis ojos Uno de esos ecos de esas incesantes voces fue la voz misma del milagro que me ordenó custodiar su sagrado remordimiento Obedecí Y entonces Me llegó el llanto Penitente Que venís a testiguar el milagro Eh Opa, vamos a ir pasando Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero que El milagro Cuyas elevadas razones escapan siempre a nuestro entendimiento Despertó Despertó allá donde quiera que se mantuviese dormido y Digo que fue difícil este jefe Hombre Bendijo a esta pareja de fieles devotos Otorgándoles su deseado hijo El moribundo día declina ya su luz celeste Haciendo cerrar mis ojos Abra el milagro sus negras puertas Que yo marcharé Donde espera ese terrible sueño Que nunca despierto Que linda frase boludo Y con esto Con estas Últimas palabras Logramos pasar Paso un autito, muchas gracias Y hacer descender más a más Lo que es El templo que está sobre nosotros Y así poder enfrentarnos O detener el nacimiento del hijo del milagro Por ende, ahora nos falta un jefe más Ya tenemos dos Y nuestro waifu llegó Penicente Habéis conocido el segundo de los remordimientos Y con él Otra parte más del testimonio La figura de la madre ha descendido Piadosa La parte superior de la ciudad Aquella separada del resto Por designios del milagro Pronto se unirá al resto Encontrad al último guardián Queda uno Y aquí la dejamos a nuestro waifu Ay que bonita Seguimos avanzando Después de completar Este jefe Que me tocó las bolas La verdad que sí Acá hay una Agradecidas Y esta con quien te harán Lo sabremos más adelante Pero ya sacamos Otra monja Que supongo que va a ser el de Supongo que es de las monjas De la chica negra O de las hermanas Que tenemos que encontrar Ahí está Hemos llegado Al acuaducto de los costales Que este conecta A lo que es Esta parte Bueno La verdad que Aquí por acá Ah si mira Conecta acá Esto va para arriba Y si o si Necesito Abrir esto A ver Vamos a ver Vamos a pintar un poquito Vamos a ver Rápido Si Por aquí Por acá Por acá Ahí está la copa Vamos entonces A ver A ver Ah listo listo Esta es una Una pues Listo Pero bueno Ya me quedó largo el gozo Toda esta parte La estaremos viendo En el próximo Capítulo Ya sería la Parte 8 Ya de este juego De este hermoso juego Ya vencimos A dos jefes Y ahora Y ahora vamos Por el tercero Que se encuentra aquí Y vamos a ver Como carajo Lo sacamos Supongo que hay que bajar por acá Así que bueno Ya lo veremos En el próximo video La pasamos bastante mal Perdimos muchas veces Superamos creo Las 20 muertes Creo que llevamos 22 Si no me equivoco Ya eso lo veremos Se verá al final del video Así que gente Si les gustó el video Denle like Si no les gustó También denle like Que eso ayuda bastante Y si llegaron Hasta el final del mismo La verdad que Agradezco de todo corazón Nos vemos en el siguiente video Hasta la proxima Hasta la proxima Hasta la proxima